En pausas, no hay ninguna concesión, nosotros no estamos de acuerdo con que se elijan. A ver, como están las cosas, ¿qué va a poner el juez de Badiraguato? Podrá poner al otro y tenerlo ahí, pero el que ponga el chapito, ese va a ganar. Y Guerrero, y Zacatecas, y todas las zonas que controlan el narcotráfico, es una barbaridad. Es una barbaridad sustituir la carrera judicial por llevar a un poder que no tiene que ser representante popular. Para eso está la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República. O sea, el juez, la autoridad, que ve que la Constitución se cumpla, tiene que ser con los más capaces, los que tengan más experiencia, los que vengan de carrera judicial. A ver, Guadalupe, voy a dejar esto sobre la mesa. Algo que sí les haya concedido Morena, porque dicen, hicimos 107 cambios. Sí, no están dando derechos de un caso. 104 cambios a las iniciativas, como si hubieran tenido resultados los foros. 104 cambios, porque después de los foros hicimos algunas modificaciones, pero algo... Pues un cambio, para que ahora haya tómbola. Otro cambio, para que le quites a loco, por lo que estoy diciendo, porque los cambios son los que ellos hicieron para empeorar. De los que ustedes pidieron, ninguno. Empeorar. Hay tres posiciones. Ellos representan a un bloque que está contrario absolutamente a la reforma. No quieren nada porque a ellos les conviene el status quo del poder judicial, porque tienen influencia en él. No me digas que no hay jueces que liberan delincuentes actualmente, que son puestos. Pero no todos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. Tomala, le dan tremendo periódicazo en la bocota y exhiben al líder Acosta Naranjo de Frente Cívico Nacional, este partido del PRIAN nuevo, también pagado y financiado por Claudio X González. Exhiben a estos falsos trabajadores que yo por un momento creí que sí eran legítimos. Pues no, amigos, son porros enviados de Norma Piña, son porros del PRIAN, son gente pagada que va a golpetear, va a denostar. Incluso ya enviaron un desplegado donde quieren hacer un paro nacional para que no vayan a trabajar, suspensión de labores totales, pero eso sí, van a cobrar billete. Hoy en el programa de Azucena Uresti asistió el líder de este partido PRIANista donde dice que si se piensa afectar a los trabajadores, se las pinta de una forma dramática, fue a hablar puras tarugadas, puras mentiras. Aquí lo que no imaginaba es que iba a asistir el presidente de la mesa directiva del Senado, Israel Zamora, del grupo parlamentario de Morena, a taparle la bocota y a tumbarle todas sus mentiras, amigos. Antes de empezar este video, vamos a escuchar cómo estos farsantes dicen que no los envía nadie, que no son pagados por nadie, que no pertenecen a ningún sindicato. Pero el hecho de que Frente Cívico Nacional, este partido del PRIAN, haya subido este video, pues ya sabemos que es algo totalmente farsante, algo pagado, algo que es de parte del PRIAN, o sea, de la oposición, amigos. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación invitan a que se sume la sociedad civil al paro indefinido de labores. Vamos a escuchar lo que dijeron y, posteriormente, cómo el senador Zamora tumba todas estas mentiras, las manda al carajo, las manda a la basura en cuestión de minutos. Vamos a escuchar, amigos. Invitamos a la sociedad civil a que se sume con nosotros. Hay mucha sociedad civil que esté inconforme, no a la sobrerepresentación. Estamos aún a tiempo. Sean valientes los del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sus manos está esta democracia. Exigimos que se apeguen a la ley, porque la ley sí es la ley. La ley sí es la ley. Y Tadey, la ley sí es la ley. Y no solamente estamos aquí peleando por derechos económicos, sino también estamos peleando todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a la institución y se pretende eliminar la carrera judicial. Eso no nos parece justo, ya que todos aquí pensamos en algún momento aspirar a un cargo como juez o como magistrado. No es un movimiento sindical, no están aquí los sindicatos, no lo están encabezando ellos. Si en algún momento desean sumarse, tendrán que hacerlo sumado a lo que la base trabajadora en su legítimo derecho de manifestación de expresión está haciendo. No estamos siendo entonces ordenados por nadie, menos por sindicatos. Eso que quede muy claro. Solicitamos diálogo. Ese diálogo fingido que hubo, el cual invitaban al dirigente sindical del sindicato mayoritario, fue simulación. Esta es la verdadera representación de los trabajadores que está en todos los circuitos. Esto es derivado de un ejercicio llamado circuitos unidos. Los 32 circuitos de la nación están unidos en este movimiento. Si hay realmente apertura al diálogo, estamos esperando que se den. Pues bueno, amigos, ya escucharon por poco y les creo, como digo en otros videos de forma sarcástica, por poquito les creo, si no fuera porque aquí desenmascaran totalmente a su líder opositor. Ya saben que Movimiento Ciudadano es igual del PRIAN y no me voy a enfocar en este tipo que ni siquiera conozco, no sé de él, ni me interesa. Para mí es un partido patito de relleno que no importa en lo absoluto. Pero bueno, vamos a escuchar aquí cómo le ponen un tremendo calladón a este tipejo. Ahora, Israel, ¿por qué no lo reciben? Israel Zamora, senador de Morena, porque desde la semana pasada y antepasada yo hablé aquí con la presidenta de la Jufet, con la jueza Juana Fuentes, gracias. También con la vocera de los trabajadores y dicen, a ver, por lo menos recibanos, vamos a hablar. ¿Por qué se hace razón? Tal vez se hubiera podido evitar esto, si por lo menos ellos se sienten escuchados o tomados en cuenta. No lo sé, pero ni siquiera lo intentaron, senador. Yo creo que sí, la visión tanto de los ministros, en los foros participaron todas las ministras y ministros, asociaciones de jueces y magistrados. Pues ellos no. Y los principales, digamos, participaron, incluso los sindicatos, trabajadores independientes, al propio sindicato participaron en los foros. Todas las inquietudes de la presidenta consejera del INE también se tomaron en consideración. Este dictamen que se presentó el viernes, Azucena, contempla 104 modificaciones a la iniciativa, que muchos, recordemos, decían, no le van a tocar ni una coma ni un punto. ¿Pero algo que les haya pedido la oposición de estos 104, por ejemplo? Por ejemplo, el primer punto, garantizar de manera expresa en el artículo décimo transitorio de este dictamen, que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se respetarán en su totalidad. ¿Eso es cierto o falso? No, claro que no, porque lo que hacen, lo que ya se ha construido en el servicio público es un servicio civil de carrera, para prácticamente todas las áreas. O sea, no están conformes con eso que ellos... Ellos tienen una manera de ir ascendiendo a partir de méritos, años de experiencia, concursos, actualizaciones, y esto nos lleva a tómbolas. Y además se habla de jueces y magistrados como si no fueran trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Y ahí sí los derechos no están para nada cuidados, simplemente les dan la opción de poder competir, cuando realmente ellos ya compitieron, ya hicieron lo que el Estado mexicano le solicite para ser jueces y magistrados, y ahorita le dicen, ¿saben qué tabula rasa? O sea, retroactivo esto, ¿no? No sé cómo funciona, pero a ver, te interrumpí porque quiero puntualizar esto. Dice Guadalupe que no, que eso no es nada que hayan acordado con la oposición. Artículo décimo transitorio, cualquiera lo puede consultar y leer. Además de magistrados y jueces que refiere Braulio, se garantiza ahora, eso no estaba contemplado en el inicio, que todos los magistrados y jueces de distrito, sin necesidad de que hagan algo, incluso los ministras y ministros también, sin necesidad de que hagan algo, se les garantiza un lugar el día de la elección en la boleta electoral. A diferencia de los que son externos o no forman parte del Poder Judicial, que van a tener que hacer un proceso... O sea, los que ya están trabajando ahorita y cumplieron sus requisitos, van a tener que entrarle a la elección. Van a aparecer en la boleta electoral. Quien no aparezca, ¿cómo funciona? Eso también se cambió, Azucena. Ahora, cada poder va a tener un comité integrado por cinco personas especialistas en materia jurídica, quienes son los que van a recibir los expedientes, van a analizar los perfiles, que se cumplan los requisitos de elegibilidad, pero también que sean idóneos para el puesto, que tengan experiencia, que tienen capacidad. Y se va a hacer una lista para ministros, magistrados, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, una lista de los diez mejores perfiles. Pueden ser mil los que participen. Ellos van a elegir a los diez mejores calificados, según las evaluaciones que van a realizar. Y de ahí sí se va a hacer la insaculación pública, de manera transparente, dentro de los diez mejores perfiles. Tres por poder, para tener nueve candidaturas, que son las que van a aparecer junto con las que van a aparecer. Para la Suprema Corte. Para las magistraturas del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Solo el ciudadano va a votar por nueve opciones? Nueve. Va a tener nueve opciones, ya filtradas por este comité especializado. Pero van a sustituir a nueve, ¿no? Perdón, es que ahí me ha revolvido. No, no. Por ejemplo, cada ministro o ministro va a tener nueve candidatos, que son los que van a aparecer el día de la elección, en una boleta que tampoco estaba contemplada. Y estos foros sirvieron porque la presidenta... ¿Cada ministro o ministro va a presentar nueve candidatos? No, va a tener nueve candidatos. No, va a tener nueve por cada un lugar a elegir. O sea, 81 en la propuesta que se dice nueve por nueve, 81. Entonces, ¿vamos a tener una boleta de 81? Va a ser una boleta por cada uno de los... Solo para la Corte. Entonces, digamos que en este caso se van a sustituir todos. Así es. Vamos a hacer muchísimas cosas. Hojas y hojas y hojas. Más de 800. No sé si vieron la... Supongo que sí, la encuesta del financiero. Que no es tan arrollador el apoyo. No sé si lo viste, senador. Si lo vieron ustedes. Dice, elegir jueces por medio de elecciones abiertas. El 44% dice sí. El 38% dice no. Los ministros deben elegirse por trayectoria, conocimientos e imparcialidad. El 48... No, el 54% dice que por conocimientos. Y el 42% por elecciones. Que eso es lo que garantiza ahora el dictamen. Que sea por conocimientos, por experiencia. A ver, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Gabriel López. Por supuesto que no. Primero hay que decirlo que en los diálogos fue uno de los reclamos más fuertes del tema de la elección. Y creo que no ha dado una respuesta el oficialismo para decir por qué la elección es un mejor método. Dicen que es para combatir la corrupción como si no hubiera diputado, legislador, gobernador, presidentes municipales corruptos. Dicen que es para competir, contrastar en el nepotismo cuando hay sobrinos de hijos de nietos de... En la política realmente... ¿Qué es Lenia Batres? De hecho, hasta la misma Lenia Batres, la ministra, en uno de los diálogos dijo es cierto, no va a esto a combatir la corrupción y nada, simplemente se está cambiando el sistema. La misma Lenia Batres que ha sido muy activa en este tema. Entonces, eso creo que es una primera cosa. Y segundo, pues esto que estás diciendo, la gente quiere mejor justicia. Y eso, los representantes del oficialismo es lo que debieran otorgarles. Y realmente, pues, quedan muchas dudas. Ahorita están poniendo, por ejemplo, que tienen que tener un promedio de ocho y también presentar un ensayo de tres cuartillas. Pues realmente son requisitos, pues, de que dejan mucho que desear para... Sin plagiar. Sin plagiar, para decir si alguien tiene la capacidad o no de estas cuestiones. Podrían ser requisitos de legibilidad más contundentes. Lo del comité es positivo, yo lo veo como positivo, pero no es suficiente. Hay que tener jueces de calidad antes que cualquier cosa suceda. Ahora, Israel, dame otro ejemplo de algo que le hayan concedido a la oposición. Pues, por ejemplo, que sea escalonada. Recordarás que en la iniciativa inicial se contemplaba que iban a ser al 100% todos en un mismo acto en junio. Ahora, este dictamen contempla que el primero de junio de 2025 se van a elegir todas las ministras, ministras, ministros, también dos vacantes que hay en el Tribunal Electoral de la Sala Superior y los del Tribunal de Disciplina Judicial. Y jueces y magistrados en un 50% el primero de junio y el restante 50% de jueces, magistradas, magistrados se van al 6 de junio de 2027. ¿La gradualidad se cumple? Bueno, te meten una apuñalada a pedazos. En pausas. Eso no es ninguna concesión. Nosotros no estamos de acuerdo con que se elijan. A ver, como están las cosas, ¿qué va a poner el juez de Badiraguato? Podrás poner al otro y tenerlo ahí, pero el que ponga el chapito, ese va a ganar. Y Guerrero, y Zacatecas, y todas las zonas que controlan el narcotráfico. Es una barbaridad. Es una barbaridad sustituir la carrera judicial por llevar a un poder que no tiene que ser representante popular. Para eso está la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, el juez, la autoridad, que ve que la Constitución se cumpla, tiene que ser con los más capaces, los que tengan más experiencia, los que vengan de carrera judicial. A ver, Guadalupe, voy a dejar esto sobre la mesa. Algo que sí les haya concedido Morena, porque dicen, hicimos 107 cambios. Si, no estábando de esos cambios. 104 cambios a las iniciativas. Como si hubieran tenido resultados los foros. 104 cambios, porque después de los foros hicimos algunas modificaciones, pero algo... Pues un cambio, para que ahora haya tómbola. Otro cambio, para que le quites a loco, pero te estoy diciendo que los cambios son los que ellos hicieron para empeorar. De los que ustedes pidieron, ninguno. Empeorar. Hay tres posiciones. Ellos representan a un bloque que está contrario absolutamente a la reforma. No quieren nada porque a ellos les conviene el status quo del poder judicial porque tienen influencia en él. No me digas que no hay jueces que liberan delincuentes actualmente y que son puestos. Tres de cada diez son mujeres las juzgadoras. Dime si no hay una falla ahí. Es falta de capacidad, ¿no? Es un sistema machista que impide el acceso a las mujeres juzgadoras. Déjame regresar con el tema ahora después del corte. Aquí están con nosotros y continúan Guadalupe Costararán. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar esta información. Ya vieron cómo el senador Israel Zamora pone en su lugar a estos farsantes y les dice que a ellos les conviene que haya este tipo de porros, que haya estos ministros corruptos porque pues tienen influencia, les benefician, han liberado a sus corruptos, han descongelado las cuentas de García Luna para dárselas a su esposa cuando es dinero proveniente del crimen organizado. Han dejado libre a cabeza de vaca que Santiago Nieto, el ángel de la justicia, le demostró docenas y docenas de propiedades sin acreditarlas. Y me podría seguir con docenas de ejemplos, amigos, que no acabaría el día de hoy y dicen que no es corrupto. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero lo bueno es que la reforma judicial ya va para adelante, amigos, ya está casi lista y pues ya no van a poder hacer nada estos deleznables personajes. Hasta aquí la información, amigos, recuerden compartirla mucho para que la gente esté bien informada. Suscribirse es totalmente gratis. Activen la campanita, dejen su like, eso también es importante y nos vemos hasta la próxima. Bye!